Diputados michoacanos se sumarán a la ayuda para la población damnificada por el paso de la tormenta tropical John y donarán una quincena de su salario. La propuesta, presentada por el diputado del PRD Octavio Ocampo Córdoba, fue subida al pleno para su votación y en la que los legisladores donarán más de 40 mil pesos, que multiplicado por la totalidad de representantes, el monto ascendería a más de un millón 600 mil pesos. A esta propuesta se suma la de habilitar la sede del Poder Legislativo como centro de acopio de víveres que serán enviados a los damnificados de Huétamo y San Lucas, así como Lázaro Cárdenas y otros que hayan resultado con graves afectaciones. Esta última petición fue presentada por el diputado del PT, Reyes Galindo Pedraza. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La presa de Coincio se encuentra de nueva cuenta a su máxima capacidad, por lo que se reanudarán los desfogues para evitar mayores daños, alertó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. A través de sus redes sociales, el mandatario michoacano señaló que esta medida, que se realizará de manera controlada, busca prevenir un posible desbordamiento de la presa, que de ocurrir dejaría daños graves. Refirió que se prevén lluvias intensas para Michoacán durante el fin de semana, provocadas por la tormenta tropical Cristi, que está a horas de golpear las costas de Oaxaca. Por ello, Ramírez Bedoya pidió a la población extremar medidas de prevención ante posibles inundaciones en algunos puntos de Morelia. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La crisis hídrica en algunas zonas de Michoacán se ha provocado, además del cambio climático, por la mala infraestructura existente, considera el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez. En entrevista, señaló que los funcionarios encargados de los organismos operadores del agua en los municipios han sido conscientes de la situación. Sin embargo, poco se ha hecho, dijo, para atender el tema. Tinoco Álvarez refirió que es cerca del 30% del agua la que se desperdicia por la mala condición de los ductos, aunado a que el poco líquido que llega a los hogares es de mala calidad. La presión y el agua llegan con mala calidad y, por otro lado, que todavía nadie se sube al tren de la modernidad y que tengamos los tres drenajes. El drenaje de aguas grises para reutilización, el drenaje de aguas pluviales y el drenaje de aguas negras para sumideros y los drenajes profundos. Eso es algo que ya es inaplazable y a lo que le tenemos que invertir si es que queremos. No falta agua, solo está mal utilizado. Cabe señalar que, al menos en Morelia, la red hídrica requiere de una inversión superior a los mil millones de pesos para restaurar al menos 700 kilómetros de tubería, según información dada a conocer por el Ayuntamiento Capitalino. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Integrantes del Magisterio Democrático de Michoacán interrumpieron esta mañana el tránsito vehicular en plena Avenida Madero, lo que generó evidente molestia entre los ciudadanos y los automovilistas que circulaban hacia su trabajo. De acuerdo con uno de los voceros del Movimiento Magisterial, los manifestantes se posicionaron frente al Palacio de Ansorena para exigirle a los diputados que el presupuesto 2025 no venga recortado para el Magisterio. El objetivo es que se garantice el presupuesto del ejercicio fiscal para ejercerse en el año 2025, que a los trabajadores del sistema estatal no haga falta el presupuesto, que se contemple el presupuesto suficiente para el pago de los trabajadores del sistema estatal, así como los beneficios que lamentablemente por años no han podido acceder los compañeros del sistema estatal. Los docentes señalaron que estarían a la espera de los legisladores integrantes de la Comisión de Educación y Presupuesto para recordarles la solicitud a nivel estatal. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.